hola qué tal muchas gracias por visitar el canal bienvenidos una vez más a chala tv bueno demandan por 500 millones de pesos al ex procurador por daños y perjuicios causados a andrés bautista en caso o de brech una demanda civil fue interpuesta en contra del ex procurador general de la república jan alain rodríguez por el expresidente del senado andrés bautista garcía uno de los implicados en el caso de los sobornos de o de brech asimismo aseguró que están a la espera de que la cámara civil y comercial del juzgado de primera instancia del distrito nacional apodere un tribunal para ventilar la demanda que fue enviada a notificar mediante acto de aguacil al entonces procurador el jurista dijo que además de las acciones civiles también vendrán acciones penales en contra de rodríguez por el abuso de las vías de derecho la arbitrariedad empleada entre otros elementos que se califican como falta en el caso o de brech la demanda es por los ingentes daños y perjuicios morales y materiales causado a mi cliente razón por la que lo demandamos por 500 millones de pesos enfatizó el jurista el anuncio de la demanda en contra de rodríguez se produce semanas después de que éste entregara el cargo a la actual procuradora general de la república miriam germán brito a quien muchos catalogan como cansada debido a la edad además de andrés bautista en el caso figuran como acusados ángel rondón conrado pintaluga víctor díaz rúa roberto rodríguez y el escenador tomy galán cuya audiencia de juicio de fondo del caso o de brech fue aplazada para el próximo 30 de septiembre se recuerda que el director de la procuraduría especializada de la persecución de la corrupción administrativa peca wilson camacho afirmó que cuando llegó a esa dependencia encontró ocho expediente archivados de manera definitiva uno de esos expedientes corresponde a temístocles montaz quien en un principio era uno de los acusados de aceptar sobornos en el caso o de brech luego hizo un berrinche de que si no los acaban iba a hablar incluso llegó a decir que el dinero de los sobornos fue usado en la campaña de danilo medina en fin el hecho es que el pld entró en pánico y el jefe de janaline rodríguez danilo medina mandó a archivar dicho expediente de manera definitiva años atrás se había comunicado a la población desde la procuraduría general de la república quien era dirigida por janaline rodríguez que los expedientes estaban siendo archivados de manera provisional hasta tanto se sustenten con las pruebas y datos suficientes sin embargo camacho expresó que al llegar al pector esos expedientes estaban archivados en definitiva el titular del peca calificó esta acción como preocupante y aseguró que los encargados de archivar estas documentaciones serán acusados por actuar con imprudencia como acaban de ver todo indica que janaline hizo todo lo que le dio su gana durante su gestión en la procuraduría general de la república archivando de manera definitiva casos de corrupción y sacando gente que estaban involucrados en el caso o de brech esperamos que esto tenga consecuencias y que este hombre quien fue títere de danilo medina sea sometido a la justicia la justicia la justicia la justicia la justicia Gracias por ver el video.